Hola que tal, muy buenos días amigas y amigos de YouTube. La saluda de nueva cuenta su amigo Memo Valencia. En esta ocasión les quiero preparar una deliciosa comida que se llama carne polaca. Es una carne polaca muy a mi estilo como todas las recetas que les he presentado. Pero es una receta especial porque es la comida favorita de una de las personas a las que yo más quiero en este mundo. Y se trata de mi sobrina, de mi sobrina Michelle Guadalupe Herrera. Ella es mi primera sobrina, hija de mi hermana y a quien yo le quiero dedicar el día de hoy este video. Espero que puedan acompañarme, ver la receta paso a paso. Y se van a dar cuenta que es una receta muy fácil. Que además es una comida que aquí en Veracruz y en muchas partes del país, la utilizamos para servirlas en alguna fiesta de cumpleaños o en alguna reunión. Porque es una comida económica y muy rendidora. Entonces vamos a ver los ingredientes y comenzamos. Muy bien amigas, los ingredientes que vamos a utilizar para esta carne polaca van a ser 2 kilos de carne de puerco, un pollo de aproximadamente 1 kilo y medio, un kilo de carne de res, todo lo cocemos previamente y lo desmenuzamos o deshebramos. Vamos a utilizar de 5 a 6 cebollas cortadas en medias lunas. Vamos a utilizar un repollo grande picado muy finamente, que ahorita les voy a enseñar cuál es el truco que utilizo para que quede así de finamente picado. Vamos a utilizar un kilo de salsa katsu o salsa dulce. Vamos a utilizar una lata mediana de chiles chipotles en adobo, aceite cantidad necesaria y sal al gusto. Entonces vamos a empezar con el procedimiento y enseguida regresamos. Muy bien amigas, la técnica que yo utilizo para que nuestro repollo quede bien finamente picado es utilizar un pelador o rallador de papa. Ahora partimos nuestro repollo en 4 y por las orillas comenzamos a hacer esto, como si estuviéramos pelando una papa o una zanahoria. Y aquí empiezan a salir nuestros pedazos de repollo muy finamente picados. Y créanme que en la carne polaca se agradece que los pedazos no queden muy grandes, porque cuando se fríen se hacen todavía más chiquitos y se combina muy bien con nuestra carne. Entonces voy a terminar de rallar este repollo y comenzamos entonces a freír nuestros ingredientes. Muy bien amigas, lo primero que vamos a hacer es comenzar a poner nuestra cebolla en el aceite que pusimos previamente a calentar y lo vamos a ir haciendo por pocos, no vamos a aventar toda la cebolla de un solo golpe. Entonces ponemos nuestra cebolla, aquí la tenemos que dejar moviendo para que no se quemen hasta que se sofría. Esto quiere decir hasta que la cebolla ya se vea un poco transparente. Entonces así voy a estar sofriendo esta cebolla, cuando termine de sofreír esta cebolla la voy a ir escurriendo y la voy a ir echando en un traste aparte y voy a agarrar otra parte de cebolla y la voy a ir poniendo a sofreír, así hasta terminar con la cebolla. Una vez que termine yo con la cebolla, regreso con ustedes para mostrarles lo que va a continuar. Muy bien amigas, una vez que terminamos de freír toda la cebolla, vamos a empezar el mismo procedimiento con nuestro repollo. No crean que por la cantidad de repollo que se ve, va a ser la cantidad final. El repollo tiende a reducir muchísimo y va a quedar menos de la mitad. Ahorita les acabo de mostrar, de las 5 o 6 cebollas, esta es toda la cebolla que nos queda. No crean que va a ser más cebolla y repollo que carne, esto reduce. Entonces, con el repollo es exactamente lo mismo. No debemos dejar que se nos queme, pero sí tenemos que estar muy atentos en que el repollo quede con una textura igual que la cebolla transparentosa. Si el repollo queda crudo, el sabor de nuestra comida va a ser diferente. Entonces, si queremos hacer una comida deliciosa, vamos a tener mucho cuidado con el tiempo de cocción de cada uno de los ingredientes. Entonces, yo me quedo sofriendo todo el repollo. Lo voy a ir juntando con la cebolla hasta terminar. Y cuando termine, regresamos para ver qué es lo que va a seguir en esta deliciosa receta. Muy bien, amigas, una vez que ya tenemos frito nuestro repollo y nuestra cebolla, vamos a preparar la salsa que le vamos a poner. Vamos a poner en nuestra licuadora, nuestra lata de chile chipotle, con todo y el adobo que trae. No crean que sale muy picosa, porque recuerden que la salsa tatsu es dulce. Y le vamos a poner dos cucharadas de la salsa tatsu. Esto solamente es para licuar. El resto de la salsa se la vamos a poner de ahorita que tengamos integrados nuestros ingredientes completos. Y comenzamos a licuar. Una vez que ya tenemos licuada nuestra tatsu con nuestro chile chipotle, en la olla donde estuvimos friendo la cebolla y el repollo, vamos a poner nuestra carne e inmediatamente lo que acabamos de freír. Como se dan cuenta, el repollo y la cebolla se redujo bastante. Esto es porque con el calor se van deshidratando y pierde el tamaño que ya tenía. Entonces comenzamos a mezclar. Y enseguida vamos a poner la salsa tatsu y la salsa que acabamos de licuar. y lo vamos a mezclar para que se quede para que se integre muy, muy, muy bien. Y a partir de aquí, amigas, ya no hay mucho que hacer. Simplemente estar cuidando que no se peguen porque esta es una comida que cuando está a fuego se tiende a pegar muy, muy rápido. Aquí solamente tenemos que mover para integrar muy bien la salsa tatsu. Si nosotros queremos que quede un poco más pintada, le podemos poner más salsa. Aquí es ya a gusto de cada quien. Si la quieren que quede más jugosa, más roja o como ustedes gusten. Entonces, yo la voy a tener aquí hasta que se integre bien y comience a hervir. Y la voy a sazonar con un poco de sal. Esta carne también es bien importante que yo les diga que si no la dejamos el tiempo necesario en la lumbre, aunque nuestro repollo, nuestra cebolla y nuestra carne hayan pasado por una cocción, esta comida queda cruda y el sabor es muy, muy, muy diferente a cuando ya la dejamos hervir bien integrada con la salsa. Entonces, yo regreso con ustedes ahorita que ya esté hirviendo y que vaya yo a poner la sal. Podemos ver, ya ha comenzado a hervir nuestra carne. Entonces, es momento de agregar un poco de sal. Yo voy a empezar con dos cucharadas pequeñas. Lo voy a mezclar muy bien. Recuerden que siempre que ponemos sal a alguna comida que ya estemos sazonando casi al final, se le tiene que agregar, la tenemos que mezclar y esperar a que vuelva a romper el hervor para que nosotros sepamos si ya quedó bien de sal. Muchas veces lo que hacemos es ponerle la sal, medio mezclar, probar y decimos, no, le falta más sal y ahí le vamos a echar más. Y cuando ya termina la cocción o ya termina de hervir, volvemos a probar y resulta que nuestra comida ya se saló. Es por eso, porque siempre tenemos que dejar que hierva. Una comida se le tiene que poner sal ya sea al principio o al final. A mí, normalmente, siempre me gusta ponérselo hasta el final porque ya le sé calcular para no pasarme. Entonces, voy a esperar que rompa tantito el hervor y la voy a probar. Yo estoy seguro que le va a hacer falta quizás una o dos cucharaditas más, pero voy a esperar para cerciorarme. Entonces, amigas, esto tengo que dejar que hierva. lo voy a seguir mezclando, lo voy a dejar hervir por unos 10 o 15 minutos y terminamos. Yo les voy a presentar ahorita ya la carne en un plato para que vean ustedes cómo queda al final. Entonces, voy a emplatar y regreso. Muy bien, amigas, este es el resultado final de nuestra deliciosa carne polaca. Aquí, como podemos ver, la estamos acompañando de unos riquísimos coditos. Entonces, este es el resultado y créanme que si la preparan les va a quedar deliciosa. Muy bien, amigas, y es así como llegamos a la parte final de este video donde acabamos de preparar una deliciosa carne polaca. Video especial porque, como les dije al principio, fue dedicado a mi sobrina Michelle Guadalupe Herrera ya que es una de sus comidas favoritas. Como nos pudimos haber dado cuenta en todo el procedimiento, es una receta muy económica, muy rendidora, que la podemos utilizar para alguna reunión, para alguna fiesta o, como en mi caso, para hacer negocio. Quiero agradecer a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal. También les quiero dar las gracias a los suscriptores regulares que día a día nos están regalando un like y están reproduciendo los videos. Eso, para nosotros que estamos comenzando, es de muchísima ayuda. Les quiero agradecer también a las personas que se han unido a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestro grupo de Facebook y al Instagram, los cuales, aquí abajo, en la cajita de la información, les voy a dejar el link o enlace para que puedan unirse y ser parte de esta comunidad. Por mi parte, es todo. Yo les agradezco que hayan estado aquí conmigo y nos vemos en el próximo video. Adiós.